¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Maldita pasión! ¡Con mucho cariño! ¡A la picaplos de los Andes! Tengo un dolor, siento un matrimonio Mi corazón está llorando Tengo un dolor, siento un matrimonio Mi corazón está llorando Con el dolor, siento un alma Con el dolor, siento un matrimonio En el calor, si no, no, no! ¡Vamos, maestros! En el marido, en la picaplos de los Andes! ¡Al 22! ¡A la picaplos de los Andes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí tu amor tengo un momento, va a terminar mi hermosa vida! ¡Aquí tu amor tengo un momento, va a terminar mi hermosa vida! ¡Para morir por tu presencia, vamos! ¡Aquí tu amor tengo un momento, va a tenerlos remained nuevo... ¡ meta如此! Maldito tu mente, maldito cariño Me llegó el momento, la vez te amado Yo también resistí, mi triste en el tiempo Al fin suplemento, irás al entorno ¡Gracias! ¡Gracias! Un dolor, siento un martirio Mi corazón está sangrando Por donde voy hay un recuerdo Y los vestigios de haberte amado Entre las gritas y entre follaje Está tu voz, está tu nombre Llora Llora, llora maldita pasión ¡Gracias! ¡Gracias!